Fue de la culpa Entra ahora mismo TelemundoPR.com Y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar la próxima ronda? Entra a TelemundoPR.com Vota por tu favorito ¿De quién lastimó mi corazón? Me hizo llorar Pues en esta vida Hay que luchar Sin escuchar Vota ahora Entra ahora mismo TelemundoPR.com Bueno Llegó el momento Del nuevo juego El Sábelo Todo Por 12,222 dólares ¡Uy! Le voy a explicar Cómo es el nuevo juego Tres parejas Ayer comenzamos un día De juego Estas tres parejas Van a estar compitiendo Durante toda esta semana Hasta este domingo La pareja La pareja al final Que tenga más Puntuación Pasa Ya al top 4 Por los 12,222 dólares O sea que ustedes O sea que ustedes todos los días Van a acumular puntos Ayer acumularon puntos Hoy, el miércoles, el jueves, el viernes, el domingo Se decide quién tiene mayor de puntos Y entonces pasa A una próxima ronda O sea que ustedes tres Van a estar compitiendo Toda esta semana Uno contra uno Vamos a comenzar Buenas noches Nachalí Y Alín Buenas noches ¿Cómo están? ¿Tan bien? Bien Ustedes son madre e hija Vienen del pueblo de? Yauco De Yauco ¿Cómo ha sido esto? Están estudiando entre las dos Aparte Ya los compañeros del trabajo Me vieron ¿Cómo es? Los compañeros del trabajo Ya ayer me vieron Por televisión Muy bien Nítido Y mamá está estudiando también en la casa Tratamos Tratamos Lo más posible Y entonces por aquí tengo A las hermanas Y vienen de Aguapuenas Sí, Aguapuenas Omaira y Mariluz Positivas Siempre positivas Sí Muy bien Chicas ¿Y cómo han hecho? ¿Están estudiando aparte? ¿Estudian juntitas? ¿Cómo van a hacer la cosa? Individual 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 Muy bien Pero ella tiene la tarea De estudiar un poco más Ella tiene la tarea De estudiar un poco más ¿Por qué? Yo tengo la mayor responsabilidad ¿Por qué? ¿Por qué te echan la culpa a ti? ¿Por qué te echan la responsabilidad a ti? Porque ella es más inteligente ¿Por qué qué? No, ella es inteligente también Nina, las dos son inteligentes Sí Todo el mundo es inteligente Todo el mundo aprende diferente Exactamente Mire, Omaira y Mariluz Pues buena suerte a las dos Las hermanas Gracias Y por aquí tengo A Enid y a Ángel Ángel, ¿cómo estás? Todo bien Bienvenido Ángel Enid es tu mamá Sí, correcto Ok, ¿y vienen de qué pueblo? Bayamón De Bayamón Ángel, ¿cómo estás estudiando? ¿Tú solito, con mamá, uno aparte? ¿Cómo están haciendo? Mami está estudiando Si yo te digo que yo estoy estudiando Te miento Ok Pero yo lo que hago es que yo siempre busco cosas bien diferentes todos los días Y el poquito que me aprendo pues me recuerdo de eso Ah, muy bien, perfecto Bueno chicos y chicas Ayer Nachalí y Arlene sacaron un punto Mariluz y Omaira cero puntos Y Enid y Ángel sacaron un punto Seguimos Buena suerte Comenzamos con ustedes Nachalí y Arlene Van a tener 15 segundos para contestar ¿En qué municipio se encuentra la Reserva Natural Hacienda La Esperanza? Amaunabo Beban a ti Semayagües Tiempo La A Dice que la A, tiempo Y eso es Incorrecto Manatí Vámonos con las hermanas De Aguas Buenas ¿Cuál de las siguientes palabras es una onomatopeya? A Oír B C 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 Y eso es Incorrecto Era la B Clic Próximo Madre e hijo Ángel Y Enid Vámonos ¿Cuál es el nombre artístico de Juan Luis Morera Luna? A Zion B Wisin C Osuna Tiempo La C La C La C Él dice que Osuna Y eso es No Era Wisin Seguimos Continuamos Nachali Y Arlene ¿Cuál es el presidente que aparece en el billete de dos dólares estadounidense? A James Madison B Andrew Jackson C Thomas Jefferson Tiempo La C Letra C Y eso es Correcto Thomas Jefferson Seguimos con las hermanas de Agua Buena De que se componen principalmente los planetas gigantes gaseosos A Hidrógeno y helio B Oxígeno e hidrógeno C Helio y argón Tiempo 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 Ya Había que contestar antes de los 15 segundos No vale Pero la contestación era La A Y era la buena Hay que contestar antes de los 15 segundos Pero no es válido Próximo Nos vamos con Tercera pareja ¿En qué ciudad se celebraron los Juegos Olímpicos de verano en el año 2012? A Londres B Pekín C Atenas Tiempo A Londres A Londres Y eso es Correcto Continuamos ¿En qué lugar de Puerto Rico se encuentra el puente La Maca Aumacao B Adjuntas C Cabo Rojo Nachalía Tiempo La B La B Y ya dicen que adjuntas Y ya están bien seguras porque lo contestaron ahí Y eso es correcto Estaban seguras Adjuntas Hermana Recuerden que hay que contestar antes de 15 ¿Está bien? Vámonos ¿Cómo se llama el creador de Amazon? A Jack Dorsey B Jeff Besos C Mark Zuckerberg Tiempo La A La A Tiempo Y eso es Incorrecto Es la B Continuamos con Madre e Hijo Enid Y Ángel Vámonos En qué pueblo de Puerto Rico se encuentra el río Jacaguas Acaguas B Juana Díaz C Loíza Tiempo La B La B La B Y él dice que en Juana Díaz Que Jacaguas está en Juana Díaz Vamos a ver Correcto Juana Díaz Próximo Vámonos con Madre e Hija Nacha Lee Arlin ¿Qué científico descubrió la penicilina? A Alexander Fleming B Edward Jenner C Gregor Mendel Tiempo La A La A Ellos dicen que es Alexander Fleming Y eso es Correcto Seguimos con las hermanas ¿Cuál de las siguientes palabras es considerada como un palíndromo? A Baúl B Ojo C Cáscara Tiempo La B La B Y eso es Correcto Ojo Muy bien Seguimos Enid y Ángel Madre e Hijo ¿Cuál de los siguientes términos es un antónimo de la palabra Senectud? A Infancia B Rectitud C Selección Tiempo Ellos dicen que es la A Y eso es Correcto Continuamos Todo el mundo aprendiendo en la casa ¿Cómo se llama el actor que interpretó a Aurelio Casillas, el Señor de los Cielos? A Matías Novoa B Carlos Ponce C Rafael Amaya Tiempo La C La C Ustedes parecen hermanas gemelas, hija, madre, hija, mira ¿Verdad? Sé que son hermanas Ellas dicen que la C La C Y eso es Correcto Rafael Amaya Muy bien Vámonos con las hermanas Omaire y Mariluz de Aguapuena Nos fuimos chicas Por lo general ¿Cuántos dientes tiene un ser humano adulto? A 40 B 36 C 32 Tiempo La B La B 36 Y eso es Incorrecto Eran 32 Seguimos Ángel y Enid Madre e Hijo ¿Qué comediante puertorriqueño interpretó al personaje de Tito Párpados? A Raulito Carbonell B Herbert Cruz C C C C C C La A La A Dicen que la A Y eso es Incorrecto Fue el gran Luis Raúl Fue el gran Luis Raúl que paz descanse Uno de los mejores comediantes que ha dado Puerto Rico Continuamos Continuamos ¿Qué edad tenía Jesús cuando murió? A 23 años A 23 años B 33 años C 43 años Tiempo La B La B Y eso es Correcto Seguimos con las hermanas ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra betusto? A Toepe B Antiguo C Absurdo Tiempo La B La B Y eso es Correcto Antiguo Muy bien Seguimos Enity Ángel Madre e Hijo ¿Cuál es el nombre artístico de Giancarlo Santiago Pérez? A De la Ghetto B Darkiel C Guayna Tiempo La C La C Y eso es Correcto C Se fue de chivo ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Ok Ok Seguimos Vámonos ¿Cuál es el país con más lagos en el mundo? A Francia B Canadá C Holanda Tiempo La B La B Y eso es Correcto Vámonos Vámonos con Marilucio Mayra Hermana De Aguas Buenas ¿De qué colores son las franjas de la bandera de Nicaragua? A Azul y blanco B Rojo y blanco C Amarillo y blanco Tiempo La C La C Amarillo y blanco Y eso es Incorrecto Mira la A Nos vamos con Nuestro amigo Enid Y Ángel Dice así ¿En qué lugar de Puerto Rico Se encuentra La Casa Museo Casa Canales A San Juan B Hayuya C Villalba Tiempo Ya B Ellos dicen que la B Hayuya Y eso es Correcto Bueno chicos Hasta aquí nos trajo el barco hoy Sigan estudiando Nos vemos el miércoles Recuerden que el más El más que tenga puntos De aquí al domingo Es el que pasa allá Por la gran suma El top 4 De 12.222 dólares Mayra me va a decir algo El domingo Van a preguntar también O el resumen total Pregunta Ok gracias Pregunta y entonces el domingo Ahí se decide Quién tiene mayor cantidad De preguntas Muchas gracias Ok Mira usted es la modelo Venga acá Venga acá Vamos a cerrar con usted Omaira Preparada Modelo 1 maestro Vamos allá Ahí está Omaira Nosotros vamos a una pausa Vengo allá Que Omaira Mira que linda Uepa Ahora Vengo una pausa Vengo allá Este Puerto Rico gana Estamos en vivo Pase Yo traigo alegría A los que están en Puerto Roo Y ella por Salgría Gracias por ver el video.